¡Hola, Lili! ¡Por favor! ¡Tan, tan, ta-tán! ¡Tan, tan, ta-tán! ¡Tan, tan, ta-tán! ¡Tan, ta-tán! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Lili, qué linda que estás! Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Vos también! Oye, estamos todos muy empilchados porque es un programa muy especial para nosotros. Hoy nos despedimos de una sede muy, muy importante, de una estación importante para nuestro programa y imposible pasar por acá sin que vos estés en el escenario. Acá fue una noche muy mágica. Una noche maravillosa con esa presencia tan potente, te robé una palabra, como la del señor Raúl Lavier, que además fue un caballero conmigo, no me dejó sola en ningún momento, me apoyó, se dio cuenta que yo tenía ese ídolo adelante y que no sabía qué hacer y, bueno, fue maravillosa. Una noche hermosa. Perdón, quiero decirte algo, preciosa. Vos sabés que no solamente es tu ídolo, es el ídolo de este jurado también. Nosotros lo admiramos profundamente por varias razones. Primero porque es, yo siempre digo, el último gran cantor de tangos y el gran cantor, el gran cantor definitivamente. Y por el otro lado, un gran, gran tipo, una gran persona. Nos engaranó muchas noches también, muchas noches haciendo reemplazos de jurado maravillosos. Cómo recordar, cómo no olvidar esa noche, cómo olvidarla, la noche cuando nos hizo el mini recital en esa cena, fue hermoso. Tu historia era tan particular con tus hijos acá. ¿Están ahí alguno de tus familias acá? Sí, hoy están allá. Ahí están. Ahí están todos, la mayoría. Con algunas reticencias a que cantaras, que sí, que no, después que sí, y todo el mundo que sí. ¿Qué pasó cuando volviste a la Rambla de Mar del Plata, si es que volviste? Sí, claro que volví. Y fue maravilloso porque el 28 de marzo concursé yo. Y me tocó Semana Santa. Y fue una semana más que Santa. La verdad, fue una cosa espléndida. Sí, fue una Semana Santa muy potente. Son 20 años cantando en ese lugar y la gente que me acompaña desde hace muchos años, bueno, fue para acercarme su cariño, para decirme, te veíamos. Yo estaba pendiente. Llamé a mi marido por teléfono que venía viajando en el tren y se bajó en una estación siguiente y pidió en un bar que le prendan la tele. Porque estaba cantando. Porque estaba también en lo de Viviana Carnoza, en los programas de la tarde. Fue el momento de la revolución del programa absoluta, que entramos por una claraboya nosotros a ir por un programa. Y de repente empezó ahí Semanal, empezamos a venir de acá. Y de acá empezaban a pasar cosas como la tuya, una historia muy potente con una voz maravillosa. Así se metía, en esa noche, en esa mágica noche, aquí en Tigre, Liliana Domínguez, en las finales de Soñando por Cantar. Es de Mar del Plata, tiene 55 años. Es cantante callejera. Hace 20 años que canta en la Rambla de Mar del Plata. Su nombre es Liliana Domínguez. Los hijos, los nietos, el recuerdo de un hijo que ya no está. Pero lo que están son los que a uno le dieron la fuerza para seguir adelante. Me han tenido mucha paciencia en la vida. No pueden decir o criticar si yo aprendí. Liliana Domínguez. ¡Wow! Hay que morir, hay que arriesgar, nada dejes sin intentar, porque viví, siempre, siempre viví, así a mi manera. Un momento único. Con el negro, la vieja, siendo un dúo absolutamente generoso. Todos los familiares y ese hijo en el cielo, con esa canción maravillosa que le hiciste a tu hijo, que la cantaste en la cocina del show. Y hoy vamos a ver si la repetimos. Hoy el tema, ojalá que no pueda, de Cacho Castaña. El mismísimo Cacho que la llamara por teléfono para decirle te felicito, Liliana. Cacho, querido. Amor total. Cacho Castaña, hoy en la voz de Liliana Domínguez. Ojalá que no puedas. Canta Liliana. Canta el cielo. Música. ¡Dale! Ojalá que no puedas, lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre te quedabas dormido. Y en tu boca quedaba mi tibio cantor, y en la mía dejabas tu loco sudor. Ojalá que no puedas, tengo celos de amante, porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que lo puedas hacer el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Que le sacren las manos y acaricien tu piel, o acaricien tu pelo. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Que le sacren las manos y acaricien tu piel, o acaricien tu pelo. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Ojalá que no pueda. Ojalá que no puedes hacer que tu piel sea gigante de sueños. Nada fue lo mismo después de tu noche en este programa Hoy vuelve a suceder lo mismo Tenés una cosa muy particular Que no sé, lo van a explicar Lo va a explicar el ángel seguramente mucho mejor que yo Pero es algo muy particular que sucede cada vez que te presentás Y vos fuiste Cacho Castaña al aire La estás llamando a Valeria en este momento Ponelo en el altavoz Esperá que pongo altavoz, esperá, esperá Me muero acá Qué espectacular No, no, no Ay, no, hice cualquier cosa Llamame otra vez Ay, me quiero morir Esperá, esperá ¿Acá? Hola Ay, Dios santo No, chicos, por favor Tranquilo, cortá que ya me he devuelto No, 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 está, está No, está acá, poné Se debe estar matando de risa en la casa Somos los peores Esto pasa en este programa Pasale el número a Pablo Pasale el número a Valita por privado Que lo llama él de acá Ahí está, ahí está Esperá un poquito que lo ponga en el altavoz ¿Otra vez? No, no Ahí está Cacho, ahí está Cacho Cacho, Cacho, Cacho Dale, mi amor, que estamos en el aire Hola, Liliana, un beso grande Hola, tesoro Ídolo, Cacho Este es emocional, realmente me hace emocionar Hasta las lágrimas Te felicito, te quiero mucho Y viste que siempre se hace justicia Todo llega, como la verdad A la vez ahora se descubre el talento Ay, total Gracias, tesoro Grande, gracias Te quiero mucho, Cacho Un beso muy grande Un beso grande, estoy muy emocionado Cacho, muchas gracias Sabés que nosotros te amamos Los cuatro jurados Toda esta productora, este canal Y yo particularmente Sabés que te amo con todo mi corazón Y toda mi familia Y fuiste muy importante tu presencia acá Cada canción tuya Fueron momentos inolvidables Y que hoy estés presente Nos da un placer y un honor tan grande Que no sé cómo agradecértelo Muchas gracias Muchas gracias, Vicente Humberto Castaña Un aplauso para el Cacho Por favor En cualquier momento Parezco cuando quieras Un beso grande Gracias, Cacho Te amo Muchas gracias Muchas gracias Chao, chao Ay, qué lindo Qué lindo Gracias, Vale Gracias, productora Gracias, productora Valeria Este que me gusta todo Qué lindo que podamos vivir esto Yo le toqué algo El teléfono Ah Igual ya terminó el horario de protección al menor Si usted le quiere tocar algo a Valeria Se lo pide La cara de Patri La cara de Patri Bueno, primero quiero decir que esta canción es un temón Que a Cacho lo admiramos como creador, como alma, como persona, como artista, como todo Lo queremos y lo admiramos Y yo no sé si yo puedo explicar lo que pasa o lo que vos sos Lo que yo te puedo decir es que se te siente muy verdadera cuando cantás un tango Vos hacés que el tango sea verdad No sos una persona que quiere cantar un tango Vos contás el tango y nos contás la historia y sos tanguera de verdad No sos una persona que quiere cantar un tango Muchas gracias Y eso no se elige, eso no se trabaja, eso no es algo que vas a hacer un curso y te volvés tanguera Vos sos tanguera de alma, lo tenés en la sangre Y Oscar me tiraba letras mientras vos Porque a veces nos excitamos tanto Que nos empezamos a decir cosas, ¿no? Y Oscar me decía Todo hace, decilo lo que me decías a mí No, yo te decía esto, mira, quiero decírtelo Porque vos sos atrevida, sos una atrevida Jugás con el riesgo, viste Te arriesgás y ponés todo lo que hay Aprovechás el tiempo, viste Y además hay una cosa que es fundamental Que la canción no es más de Cacho, es tuya Entonces vos la tomás como tal Entonces todo es un aluvión Es como, viste, un cachetazo Es una cosa que realmente deberían ver otros participantes Aunque estén en la final Como el compromiso de una canción Es decir, de tomar esa canción Y clavarse y plantarse en el escenario ¿Qué podías hacer? Tenés que sortear un auto, no hay otra cosa más para hacer Como cantante sos una bestia Directamente, ¿entendés? Muchas gracias Una gran artista Gran, gran artista Cuando uno tiene la posibilidad La realidad de quebrar esa tercera pared Eso que divide al artista, al escenario del público De la platea Y uno la quiebra Siente algo, el que está recibiendo Algo que te envuelve Es algo mágico Algo que te hace ir A esa historia Algo que te saca del plano Y te tira al espacio Es otra cosa la que se siente Y va mucho más allá De una gran voz De una voz pequeña De una voz soplada De una voz raspada De una voz contécnica No, no importa nada Importa que estabas sentado en tu butaca Y alguien te disparó al espacio Y no sabes donde estás parado Y se te pone la piel de gallina Y empiezan a venir las famosas sensaciones Sensaciones en el plexo Sensaciones en el corazón Nudo en la garganta Lágrimas en los ojos Todo eso provocás Todo eso nos provocaste A todos los que están en la casa Y a todos los que estamos acá Muchas gracias Lo que quiero decir es que Agregar algo Porque la verdad que sos increíble Liliana Lo que dijo Cacho es cierto Se hace justicia Y este programa Aporta ese pequeño granito de arena Para que ustedes Que son artistas grandes Y desconocidos Tengan un lugar Un lugar merecido Vos sos tan pasional Tan visceral Cuando cantás Yo te veía Haciendo esos gestos Y yo te juro Que de verdad Se me ponía la piel de gallina Y es muy raro Que a mí me pase eso Que a nosotros Nos pase eso La verdad que sos increíble De corazón Te deseo lo mejor No hay edad para el arte Sos una joven artista Que está pisando este escenario Y que va a pisar muchos escenarios más Te auguro lo mejor Liliana querida Y gracias Una cosita Una cosita más Una cosita más Hay Vos tenés Bueno la historia de tu hijo Fue muy potente Tenés tu hijo en el cielo Que siempre lo invocás Yo creo que lo traes Cada vez que cantás Porque sos absolutamente otra persona Y cada vez que cantás Haces una conexión directa Con la energía superior Pero groso Porque te vas a dar una estratosfera El tango para tu hijo Lo podés hacer acá Las estrofas Y tirarlo Sí, cómo no Sí, cómo no Sí, cómo no Bueno, muchísimas gracias Y Quiero decir Antes de De cantar esto Una frase Que por ahí todos conocemos De una película Muy famosa De Willy Smith Desde el 28 de marzo Hasta el día de hoy Esta parte de mi vida Se llama felicidad Gracias por todo A todos Bueno y este Este pedacito De este tema Que yo compuse Para mi hijo Javier Que está en el cielo Y que siempre digo yo Lo compuse Con alegría Y con amor Porque Javier Era un ser alegre Al que yo no podría recordar Con tristeza Y bueno Un pedacito De esto que dice Hoy les cuento A todos Que yo tengo Un ángel Que lleva mi sangre Mi fuerza Y mi amor Que vuela en mi casa Que cuida mis días Tal vez para eso Se fue Junto a Dios Para mi nieta Costanza La hija de Javier Que vive en el Chaco Y que no pudo venir Para vos Javier Te amo a la abuela Te amo La abuela Es Liliana Domínguez De Mar del Plata De nuestro amado Mar del Plata Donde seré este puente Me dijo de Mar del Plata La fui a ver A Liliana Rompe todo Rompe todo Ojalá que esto sea El camino a la felicidad Como lo es para nosotros Mucho tiempo más Te vemos en las finales Nos vemos en el verano Preparate Ponete linda Hola Willy Esta es una de mis nietas Más chiquita Isabela Y hay una que viene en camino Otro Que viene en camino Falta muy poquito Yo le quedo en casa Porque está muy embarazada No pudo venir Es mi nieto número 12 12 nietos ¿Te gusta como canta la abuela? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo canta la abuela? Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre sigue en pie Después seguimos Porque ya la abuela está desentonando Ahí va Un moquito Un moquito Un moquito Un moquito No hay más nada Se fue Fuertes aplausos Gracias por estar Domínguez Los 12 nietos Toda la familia Ahí Los amigos Mar del Plata Presente en las finales Con un artista Descomunal Descomunal